hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez de jumanji el juego de toy de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años bueno acá atrás podemos ver como es el juego algunas cosas y vamos a abrir tenemos por acá acá tenemos las cartas no lo explicaré, acá tenemos la parte del centro donde se ponen las cartas y ahora tenemos los tokens, los dados y el vinocerante sería el muñequito del animal bueno acá vamos a abrir el tablero bueno acá tenemos las instrucciones de jumanji, lamentablemente todo está en blanco y negro pero no importa acá en el medio va a ir esto y a lo siguiente les voy a mostrar las cartas bueno acá tenemos las cartas como ven tienen la imagen de un animal y acá todo por fósil no se ve lo que dice bueno les voy a mostrar como funciona esto esto esta carta lo meten así por la parte del medio y acá se ve unas palabras donde te dice lo que lo que va a pasar y lo que tienes que sacar en este dado ahora lo voy a mostrar por ejemplo si te pide una puerta abierta que es este tienen que tirar y si sale y bueno gano y si te pide otro igual bueno acá tenemos todos los tokens todos los dados las fichitas que se le pone acá uno su color y dos dados con los números los dados especiales y el binoceronte bueno a continuación les voy a enseñar como se juega bueno cada persona comienza en su lugar de su color con un dedo especial y uno tiramos los dados y ahí tienen que elegir uno de los dados un número y se mueven yo voy a elegir el 5 si cuando toca el binoceronte tienen que el binoceronte que esta acá en esta área por aquí tienen que traerlo enfrente suyo y para sacarse el binoceronte necesitan sacar un número par 4 un 6 un 2 el número para que estén los dos y si caen en un casillero vacío tienen que levantar una carta una carta una carta del mazo está por aquí el mazo bueno levantan una carta lo ponen y como lo explique hoy tiran el dado para ver acá pide dado bueno tiran el dado para sacar un dado y si si están jugando de a 4 o de a 3 cuenta este que dice yumanji que sería cualquiera cualquiera del que te pida y si estás jugando de a 2 personas soy o si tienes que sacar no se puede no se puede usar el yumanji bueno si si lo logran ganar lo consiguen entre todos entre los dos lo ponen donde dice donde dice descarte aquí al lado no se si lo van a ver donde dice descarte y ahí está el mazo y si 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 no pudieron lograr ganar hay que poner en esta área y hasta que cuando se llene todo ya pierdes el juego y si logras si logras llegar hasta el fin sin que se termine acá y bueno ganarás bueno lo siguiente si si caen en uno de estos que dice 5 u 8 ahí tienen que sacar en los dados un 5 un 5 o un o un 8 y y y te liberarías de todo si no si no lo logras retrocedes uno y continúas hasta que lo puedas lograr y por finalizar cuando están llegando tienen que tocar un número exacto si te quedan estás a 3 pasos te tienes que tocar un 3 o si no no puedes ganar si te toca así no cuenta tiene que ser un 3 así y ahí ganarías el juego y perdón me duele un poco la garganta pero cuando están en esta área tienen que ir levantando cartas y si no ganas te quedas en el lugar y eso te molestaría un poco porque empezaría a llenarse esta parte de la izquierda y perderías el juego así que si no pasas esta área con vida y vas a perder bueno espero que les haya gustado el video si quieren más videos de juego de mesa déjenme en los comentarios y den like suscríbanse adiós